Muy buenas chavales, aquí empezamos hoy, una nueva etapa, y empezamos aquí de Jadarrón. Vamos ahora por la Siero, vamos a hacer la senda de Nora, a Nava, a Fiesto, a Riondas, Covadonga, y hasta donde nos deje el sol. Bueno, si nos queréis seguir, pues adelante. La senda de Nora, donde empieza nuestra aventura. Pasando por puentes. Estamos ya en el Concejo de Nava. Territorio Nava, y seguimos ando pedales. Estamos en la Iglesia de Remedio, del Concejo de Nava. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un pequeño percance que rompía una cadena, pero no hay nada que se le ponga por delante a Miguel y está ya solucionado. Cinco minutos y ya podemos continuar en ruta. Con despistecuido, encima va el hijoputa de filo, cuando ya está puesto. Cuando se dio cuenta sería. Vean hasta las narices de hacer de mecánico para esta gente, y encima sin cobrar. ¡Qué ruta más guapina, que ha aguantado que estábamos perdiendo nosotros cuando veníamos a Capadonga! Ahí, espera aquí, subiendo como un olímpico. ¡Vamos! 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 Es que lo tiene... ¡Pero si no, roja! ¡Uh! ¿Dónde hay que ir? ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Gracias! Aquí saltando barro, con problemas mecánicos, pero Juanín puede con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando en fiesta y acortamos un poco la ruta por carretera, porque tenemos problemas técnicos con Juan y no sé si podremos seguir la ruta, como teníamos pensado en la bici de Ocovadonga. Con la bici así no se puede. Vamos a mirarlo y vamos a ver si se puede arreglar. Y si no, pues entonces nada. Como dicen, nuestro gozo en un pozo. ¡Buenito! Exactamente, a ver si se puede arreglar. Y si no, pues oye, en tren. Que también, oye, tengo una rutina de 50 kilómetros. ¡Sabrosona! Bueno, ahora estamos aquí en un fiesta, en la posada de barro. ¿Y qué mejor que tomar ahí unos trabecines? Para ponernos en plan. Estamos aquí con la bici de Juan, pero nada. Hay problemas, problemas, todo se río. Ahora cayó. Se acabó. Bueno, estamos saliendo de infiesta. Una vez ya corremos el barro, más solucionado que la cadena de Juan. Ya estamos en movimiento. A ver si nos da tiempo. Subirino esa persona. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hostia, yo ahí digo una cosa, que estaba roto. Pero roto, ¿eh? Que no está acostumbrado a sufrir. Estaba roto. Y el Oaxacaque, cuando me dijo todo lo que quedaba, es que me vino... Vino, me enamoró al suelo. Y dije, la puto que lo parió. No, no. Yo como Alberto, tren y pa' casa. Igual que Alberto. Hiciste un Alberto total. Tren y pa' casa. Un Alberto total. Igual, igual que Alberto. ¡Alberto! Igual que tú. Siga a tocar con Alberto. No te hubiéramos metido a los dos. Son los 4 y 20, Juan. Ahora mismo estamos en Entre Algo. Y vamos aquí subiendo pa' la Goleta. Pueblo de infiesta, con la Goleta. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gasté dos baterías! Nunca lo he pasado la vida. ¡Suscríbete al canal! Y no grabé gran cosa. Hubo un momento ahí que no ni grabé con la cámara. Bueno, iba encendida. ¡Las Turinas! ¡Qué guapa ella es! ¡Y es como guapa como tú sola! ¡Viva! 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 ¡Cambio! Cambio de una bici por una moto Que en este momento Fais de falta Bici por moto, a ver quién se anima Y ya estamos Llegando a Riondas Final De trayecto Hoy hubo Subidita Sabrosona, sabrosona Sabrosona Vamos, tope gama Y ahora ya aquí Vamos a tomar algo A reponer un poco fuerza